Buenas tardes, buenas noches Les voy a hacer el tutorial de limpieza de la cara Con algo muy económico que todas tenemos en la casa Y le saquen todos los barritos, todas las impurezas Con azúcar y crema, cualquier crema que sea para la cara O si tienen aceite de olivo, pues aceite de olivo Y les va a quedar la cara muy bonita, ahorita van a ver el cambio Agarren tantita azúcar Agarren un poco de azúcar Un poco menos un puñito En este caso yo tengo aceite de olivo Pueden conseguir este, el mejor Ay, no me he pasado Bueno, me revuelven, no importa que se tire, ya se me tiró Y se van a tallar en la cara En toda la cara, despacio, para que no se van a rozar Por la nariz, si tienen los barritos Despacito, ahí se van a salir los barritos Si quieres, ahí le pueden poner unos gotitos de limón Para blanquear la piel Yo ahorita no le puse, pero le pueden poner unos gotitos de limón Para que no se rosa, en más si son de piel muy blanca Se pueden irritar muy despacio Y van a sentir el cambio Cuando se enjuague Para que mañana van Son bien hermosas Para la fiesta Lo pueden hacer ahorita en la noche Ya mañana más con la piel muy limpia Para cuando vayan a que las maquillen O que se maquillen ustedes No importa Pero están la piel bien bonita Como yo ahora según me voy a poner uñas Pero Fui a un lugar que me equivoqué Llevé a mi hija También se puede tallar las manos Y se las escolía Y se tardaron mucho Se me hizo mucho tiempo Dos horas con las uñas Ahí me aburrí y me salí Y que voy a la tienda y me compré unas Y me las puse Y todas se me cayeron Bueno Se tallan bien las manitas Y me van a quedar como De princesas Si Al codo Limón Pero yo en ese caso no las puse Pero es mejor ponerlas Y ahorita se me pasó Porque así se blanquea la piel Todo lo rasposo Fue andarlo un poco pa'l cuello Así les decía Que me fui a poner uñas Y me arrepentí Porque Estaba yo una empleada Que contestaba muy feo Y dije No me voy a traer de plate Ya mejor no Mi hija si se las puso Pues ya que Pero Dos horas se me hizo mucho Me aburrí Pues voy a comprar una ropa también Mañana me la voy a poner Para que me la vean Para que me digan Cuál se me va mejor Ya está Y aunque estemos gorditas Aunque estemos gorditas Somos muy hermosas Y este Nos pueden poner ropa apretada Escortada Para que se nos den Nuestras curvas Porque nuestro dinero Nos ha costado Estar gorditas No podemos sentir mal Ni menos que nadie Porque no hay gordita fea ¿Cuándo han visto Una gordita fea? Todas tenemos Un rostro hermosísimo Y un cuerpo precioso Se pueden exfoliar Los labios también Y ya Según si se sienten así Ya medias Irritaditas No No este Ya no se traen Reto Despacito Y lo pueden dejar Un rato Las manitas Si no Como se trae Un buen rato Y el codo Voy a estar haciendo En las noches Para que me apoyen Y se suscriban A mi canal También Voy a subir Muchas cosas de belleza Le den like Me recomienden Y voy a estar subiendo En las noches No sé nada Un show De bailes diferentes Para que se divierten Para que le bailen A sus maridos Porque para que no se vayan Con la otra O sea no porque Estamos gorditas No podemos Dejar de bailar Nosotros también Podemos bailar sexy No se tiene que ver nada Hay que retener A nuestro viejo ¿Ok? La vamos a dejar Esto un ratito Y entonces Le jugamos la cara Y van a ver Que bien Me va a quedar La cara Unos diez minutillos Diez o cinco minutos Lo puedes dejar Y ya así te bailas Y les digo Voy a estar subiendo Baile Aunque no se bailan Muy bien Pero Quiero que se animen Que se les quita Esa idea De que somos gorditas No podemos ser sexy Yo les asistaba Yo este No me ponía un sanz Que se me miran Los brazos gordos Que porque me da vergüenza Que no se que Y ya me estoy quitando Poco a poco Todo eso Porque yo Si mi físico es así Tengo que aceptarme Y tengo que lucirme Y este Y somos muy hermosos Y ya se me quito Y ya se me quito Esa idea Ahora ya me pongo Chorragón Ya no me da pena Que se me van a ir Los brazos gorditos Porque así son Como cuando una mujer Es muy flaquita No le da pena Tampoco ser muy flaquita Porque así es su físico Y pues no tenemos Que aceptar Ahora como yo Lo quiso Hermoso Bueno Ahorita las miro Me voy a jugar La cara Ahorita las miro